Sol Tú eres muy preciosa mujer Y yo te quiero mucho Pero no sabes que algún día te voy a dejar Porque tienes olor a armadillo Pero si te pones perfume Te voy a querer otra vez En la lengua maya Te voy a querer otra vez Te voy a querer otra vez Te voy a querer otra vez Este es el combate en el violín ¡Un aplauso! El aplauso para Guilherme Monteiro en la guitarra ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!